Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TiggyPrieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos a la siguiente noticia Vaya lección de humildad de este chaval Que la verdad, este niño de 8 años, mejor dicho chaval, no, niño de 8 años Que ha pedido disculpas a Nintendo por mojar su 3DS Su propia 3DS Y es que ha querido expresar su sentimiento de culpabilidad a la propia Nintendo Al haber estropeado su Nintendo 3DS con el líquido que se le derramó del termo de lo que estaba tomando Dando toda una lección de humildad Hay que decir que este chico japonés de tan solo 8 años de edad Ha pedido disculpas a la gran Nintendo por algo que ha ocurrido con su Nintendo 3DS Este usuario, pues bueno, ha comentado que este pequeño señorcito, un usuario en Twitter Pues bueno, estaba disgustado consigo mismo debido al hecho de que había guardado su presión a Nintendo 3DS Al lado de un termo, al que había olvidado poner el cierre Este propició que el líquido que contenía dicho recipiente se derramase por la consola Estropeándola y dejándola inservible En la imagen que estáis viendo podéis ver la Nintendo 3DS del joven Pues bueno, junto con la carta que reza todo lo que os estoy contando Expone sus disculpas por haber hecho tal cosa, ¿no? Y dice así Pido disculpas por accidentalmente mojar mi 3DS Ya me resigné a no volver a verla La cual siempre está conmigo De aquí en adelante mi objetivo es cerrar la tapa del termo correctamente Lo siento de verdad La verdad es que espectacular Sencillamente esta historia da una lección de humildad Aunque puede parecer una tontería Pero esta clase de personas es la que habitará en un futuro nuestro planeta Y la verdad se agradece que siendo un niño de 8 años tenga esa humildad Aunque no sirva de nada Seguramente Nintendo, si no lo ha hecho ya, le dará otra Nintendo 3DS Seguro, segurísimo, estoy convencidísimo Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao